Muchas felicidades, gracias por su orgullo hispano, gracias por este regalo tan bonito de mi pertenencia mexicana. Muchas gracias. Una pregunta, dos preguntas. La primera, estoy con A.B. Boxing. ¿Te gustaría pelear si llegaras a subir el peso con el ganador de Jesse Vargas con Liam Smith? Sí, claro que sí. Sí. Mucho gusto. La segunda, ¿qué piensas de Canelo que subió dos categorías de peso? Pues yo pienso que es un gran riesgo para él, pero por algo lo está haciendo. Tal vez es algún sueño que él tiene, ser campeón creo que en cuatro divisiones, cinco, no sé. Pero la verdad es de respetarse. The question was, thank you, thank you for this gift, giving it to the mexican fans on this day. The first question out of two questions is, would you like to fight the winner of Jesse Vargas versus Liam Smith? He says, yes, with pleasure. The second question is, what do you think about Canelo moving up two divisions? Munguia says, I think it's a big risk, but he has a reason for doing it. It's been a dream he had to be a four division world champion, and there's a reason he's doing it. Pregunta, por favor, para Fernando Beltrán. Fernando, hablábamos del posole y goceo. Le entregaste, como mexicano, estamos orgullosos, como gran promotor, no solo lo que sucede aquí, sino en Las Vegas. Noche Redonda, como promotor mexicano. Bueno, muy contento, la verdad, sobre todo, yo definitivamente iba a estar con Jaime, ¿no? Ah. Eso era lógico, iba a estar con él en esta pelea, pero también le mando felicitar a Chon Cepeda y a el vaquero Navarrete, que son dos peleadores que están en nuestra empresa, que también pusieron el nombre de México en alto hoy en Las Vegas. Noche completa, noche mexicana, y pues lógicamente aquí con Jaime, con un lleno y con todo lo que vivimos, fue algo muy bonito. Ah, the question is that, ah, it was posole and, and, and boxing, and tacos, and tacos, and everything. Yo estoy pensando en tacos. The festivities, the festivities have lined the, the independence, and honestly, the festivities are very nice. Two of the fighters that we represent fought in Las Vegas tonight, and Navarrete defended his title, he won, he won in the fourth round, and Cepeda won a unanimous decision, also against Puerto Rican. So, it was a complete night for Promociones Amfer and Golden Boy. And, Fernando, out of the ten world champions from Mexico, how many have you, five? Five. Five world champions? Congratulations. And an interim champion, I think, a silver champion, so, it's a great Mexican promoter right here. Hi, man. How long do you think, how many fights do you want at 160s before you start challenging for a title? How many fights do you want at 160s before you start challenging for a title? Well, the truth is, I don't know. It's a question that I have to discuss with my team. Surely, I'll be moving up to 160 pounds, but maybe it'll be one fight or two fights. como me accustomo, y luego voy a buscar otra oportunidad. La pregunta es que un tiempo hace que tenías la oportunidad de luchar en GGG, ahora, como hablabas de tener oportunidades en 160, ¿podrías luchar a él en 160? Y él dice, sí, claro, si en un momento me ofrecen la lucha y voy a aceptarlo, entonces en otro momento, con más tiempo y preparación, entonces, claro. ¡Gracias! ¿Estás consciente de que Aladi fue transportado a la hospital después de la fighting? ¿Dale tu opinión sobre eso? Aladi, cuando te lo llevaron a la hospital, ¿sabes que le llamaron y qué piensas de eso? No, la verdad, no sabía, pero espero y esté bien. Ahora sí que no sé qué decir nada más, que le deseo lo mejor y que esté muy bien. El truth es, I did it now. I hope he's well. I don't know what to say. Like I said, I didn't know, but I wish him the best. ¿More questions? Demetrius Andrade is another champion at 160. Obviously, Canelo is the other one. How do you feel about a fight against Demetrius Andrade? ¿Qué es el peso? Sí, primero que el peso, pero me gustaría ir con cualquiera de los dos. Como ya lo dije primero, subir a la cinta del centro, después una pelea o dos, y ahora sí, pues nos vamos a buscar una oportunidad. Primero, I'd need to move up to 160 first, and then whichever the two, but I'd have to move up to 160, have one or two fights, and then we would look for those kinds of opportunities. Yeah, what I noticed, this big bridge, the hustle ball, you were dropping the hands on the line and just getting caught with a lot of punches. Is your team going to do something to correct that? They fall by themselves. No, it's not true. No, I think it's a process that we have to correct. I think they're going to get a lot less. Obviously, we have to correct a lot of mistakes, but I think it's better than the last fight, and that's how it should be. Between fight and fight, we'll continue to improve. I think it's a process. We have to correct it. I think I dropped them a lot less this time. I think it was better than the last fight, but it's a process. And it has to be like that five by five improving. Jaime, talk about your pinky. It looks like you have a bruise or something on your hand. Did that happen in camp? Or does it seem like that just happened? Eh, sí. Lo que pasa es que cuando recién empecé a entrenar, este... Tenía un guante que no servía muy bien, y le empecé a pegar al costal, y no me di cuenta. Entonces, cuando al último que terminé de entrenar, tenía como un... ¿Cómo se dice? Hay una cortada, y como no dejé de entrenar, pues no se me curó. Y luego, como es donde abre y cierra el dedo, pues no, no me dio oportunidad de curarme. Eh, no, la verdad es que no me afecta nada. Este, obviamente pues sí me dolió un poco al momento de entrenar. Pero ya, pues al momento de subirme al rit, pues ya todo se olvida. No, no me afectó mucho. No me afectó mucho. No me afectó mucho durante el entrenamiento. Pero al momento, cuando llegas al rit, no te sientes nada. No me afectó mucho. Jaime, con el reconocimiento en el boxeo, y más aún como campeón, llegan más críticas de todas las personas que nunca se han subido en un rit, pero les gusta el boxeo. ¿Cómo reaccionas a todas las críticas ahora que ya eres conocido en el boxeo? Pues yo pienso que siempre las críticas hay que tomarlas como constructivas. La verdad, pues yo no tengo nada en contra de nadie. Cada quien, pues, hace, opina o dice lo que quiere. Pero, pues gracias a toda esa gente que siempre nos está criticando y yo siempre busco la manera de seguirme superando, de seguir adelante. Y pues de seguirle demostrando que aunque critiquen y todo eso, puedo salir adelante. Um, the question was, you know, now that you're being recognized, recognized that a world champion, there's going to be a lot of criticism. There's going to be a lot of criticism. There's a lot of criticism. People who never even gone into the ring, but they like boxing. How do you take that? Um, I know that there are criticism, Jaime says, and I take them constructively. I have nothing against anyone. They can opine, they can say what they want. Uh, but thanks to all the critics, because I, I look, uh, I look to keep improving, to keep getting better, to keep moving forward. And although there are criticisms, I continue to improve. Has hablado de regresar a Tijuana. Um, ¿te gustó el ambiente de aquí? ¿Te gustaría regresar aquí? O Staples Center, Mass Square Garden? Sí, claro que sí. Me gustaría también pelear, pelear en el Staples Center, en Nueva York. Me gustaría pelear en, en los lugares más grandes que, que han, que han dejado historia en el boxeo. Pero obviamente, pues también me encantaría regresar a mi casa en Tijuana. The question was, how do you like the environment here? And would you like to go back to Tijuana, or Staples Center? And says, yeah, I'd like to fight at the Staples Center. I'd like to fight in New York. I'd like to fight in the biggest places where, that have left some history in boxing. So, but I also, I would like to go back home and fight there. All right. Thank you everybody. Gracias a todos. Felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.